Debate entre partidos y comunidades autónomas en este año preelectoral a costa de la fiscalidad. El anuncio lo hizo el presidente andaluz Juanma Moreno, suprime el impuesto del patrimonio en Andalucía. No lo había ya en Madrid y Moreno este martes ha dado un paso más con una invitación a empresarios catalanes. Que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones. Aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España. Desde el Partido Popular su presidente Alberto Núñez Feijó recuerda. Acreditamos que bajando algunos impuestos se recauda más. No tiene por tanto una explicación razonable por parte del Partido Socialista. Esa crítica cuando fue el Partido Socialista el que eliminó el impuesto de patrimonio para todos los españoles. Por el PSOE, su portavoz en el Congreso, Pachi López, críticas a la exención fiscal. Espero que no piensen que luego el conjunto de los ciudadanos de España vamos a poner a oscote ese dinero que dejan de recaudar. Los socios de gobierno Unidas Podemos y los apoyos parlamentarios como Esquerra Republicana han solicitado al Ejecutivo medidas para evitar el dumping fiscal. Sin embargo, discrepan los independentistas catalanes cuando se escucha la propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social de una centralización fiscal.